Muy buenas noches, don Javier. ¿Puede Isabel Díaz Ayuso fiarse de Pedro Sánchez? Bueno, de Pedro Sánchez yo creo que no se fía ni Begoña Gómez. Por lo tanto, la respuesta es obviamente no. Pedro Sánchez es el tipo más embustero, ha conocido la política española y seguramente mundial en toda su historia. No le dicen la verdad ni al médico. Si le dice una cosa, seguramente en un 99% es que va a hacer la contraria. Si el principal acuerdo que alcanzaron ayer fue establecer ese equipo conjunto de coordinación, ¿debemos entender que hasta entonces no había coordinación entre el Gobierno del Estado y la Comunidad de Madrid? Bueno, no es que no hubiera coordinación, es que el Gobierno de España ha estado ninguneando sistemáticamente a la Comunidad de Madrid que le ha pedido desde hace seis meses, cada dos o tres semanas, la señora Ayuso por carta en los medios de comunicación, en comparecencias públicas, ha pedido reuniones con el presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno pues ha mirado hacia otro lado porque al presidente del Gobierno pues a Madrid le importa un pepino, lo que no le importa es, lo que sí le importa de verdad es reconquistar la Comunidad de Madrid porque ellos no perdonan que hace un año y medio pues se quedasen a las puertas de gobernar la Comunidad Autónoma de Madrid 25 años después. ¿Y cuáles pueden ser los auténticos motivos que han llevado a Pedro Sánchez a hacerse esa foto de la cordialidad con Isabel Díaz Ayuso? ¿Simplemente una campaña de imagen? Absolutamente, o sea, este señor vive de cara a la imagen y en fin, hasta la escena de las banderitas que como estamos contando hoy en OK Diario y de hoy Iván Redondo pues está hecha, en fin, para dar una imagen de gran líder, en fin, eso está copiado de las imágenes que vemos en los actos de Donald Trump, en los actos de los grandes presidentes americanos, es que es todo, en fin, es una copia de la propaganda americana en versión paleta y lo que hizo ayer el señor Sánchez pues fue, en fin, perdonar la vida a Isabel Díaz Ayuso, venir como el gran Salvador a Madrid, pero en el fondo ni quiere ni va a solucionar nada y yo me pregunto por qué, por ejemplo, a los viajeros que vuelan a Canarias se les está exigiendo, cuando vienen desde el extranjero, PCRs en origen y a los que están entrando en la Comunidad de Madrid no se les exige esos PCRs en origen. Ahí algo falla, es decir, ¿por qué a unos sí y a otros no? Pues quizá por una cuestión de maldad, yo diría que lindando con lo criminal. ¿Y cómo se entiende ese acto de cinismo, de estar sonriendo y tendiendo la mano colaborativa a Isabel Díaz Ayuso, mientras tu partido el PSOE por la espalda se está apuntando a la manifestación convocada el domingo contra ella, justamente? Pues eso, bueno, yo dicen que no la secundan, pero vamos, la están organizando sin ninguna duda, la están organizando sus medios de comunicación, pero en el fondo lo que están consiguiendo, yo lo llevo diciendo muchos días y lo voy a escribir, razonadamente lo que están consiguiendo es hacer un personajazo de Isabel Díaz Ayuso, lo mismo, esto mismo que está ocurriendo ahora ocurrió en los años 90 con Esperanza Aguirre cuando sale, bueno, ya cuando era primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, eso lo viví yo en primera persona, en esa época pues los medios de comunicación, como veían que era una persona listísima, preparada, la que iba a llegar muy lejos por los medios de comunicación de la izquierda, que como entonces y como ahora pues eran la inmensa mayoría, se dedicaron a ridiculizarla, que hicieron, como ella es muy lista y además pues una persona carismática, pues convirtió a Esperanza Aguirre en un personajazo que acabó siendo ministra, presidente del Senado y durante tantísimos años presidente de la Comunidad de Madrid. Y mientras Sánchez se hace esta foto de la Concordia, ¿está por detrás tratando de mover una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso? Sí, hombre, eso es más viejo que la Tana, lo llevan intentando ejecutar desde hace muchos meses y hay que ver si los tontos útiles que están demostrando ser los señores de Ciudadanos pues caen en la trampa. Si caen en la trampa, desde luego Ciudadanos está muerto, no creo que caigan en la trampa porque esa moción de censura sería ir de la mano de Podemos en la comunidad autónoma y yo creo que yo no veo al Partido Arrimadas haciendo tanto el tonto, ¿no? Lo han hecho bastante y lo están haciendo bastante, pero no hasta el extremo de ir de la mano de un partido, en fin, comunista de extremísima izquierda financiado por la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro. Pues permaneceremos muy atentos a lo que ocurra. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Muy buenas noches.